¡Rompiendo quinielas de encuestas y predicciones de los más expertos en Big Data, Donald Trump ha ganado las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esta victoria llega tras una campaña que ha puesto de manifiesto, por encima de todo, un sentimiento de disociación total de la población hacia la clase política, gestado desde la explosión de la crisis, prolongado con el ascenso del movimiento antigubernamental Tea Party y culminado con la victoria del proverbial invitado inesperado. Alejado de su discurso de campaña, Trump ha subido al escenario de su cuartel de Nueva York acompañado por su familia, entre ellos la futura primera dama, Melania Trump, para en primer lugar agradecer la labor y el trabajo de Hillary Clinton. Y después autoproclamarse un presidente para todos, reclamando la unión de los partidos. Llega a la Casa Blanca con un objetivo claro, fortalecer y renovar el sueño americano. En un discurso menos agresivo a los que nos tiene acostumbrados, Trump también ha tenido palabras para la comunidad internacional y ha asegurado que aunque pondrá primero los intereses de Estados Unidos, su gobierno también trabajará de forma justa para todo el mundo. Aplausos